¿Qué es la contratación para el derribo de los miniapartamentos? ¿Qué es la contratación para el de los miniapartamentos? No se le han admitido, no le admiten el recurso, por tanto, es totalmente legal el derribo de los miniapartamentos. Lo único que sí que dice es que en vez de costar 193.000, que solamente correspondería teóricamente a la parte de lo que es el derribo, no el reacondicionamiento de la parcela que también se hizo. Entonces, en vez de 194, dice que son 60.000… Espérate un segundo que te lo digo ahora mismo. 60.141,90 y antes eran 194.308. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!